En el corazón de nuestro querido pueblo de Camuapa, donde las montañas abrazan el horizonte y el viento lleva consigo los ecos de nuestras tradiciones, se celebra cada octubre un evento que enciende el alma y aviva el espíritu de la comunidad. Este es un lugar donde el aroma de la tierra, el relincho de los caballos y el sonido vibrante de la música vaquera se mezclan en una armonía perfecta. Desde tiempos inmemoriales, los vaqueros han sido el alma de esta tierra y es precisamente ese legado el que celebramos en nuestras hípicas, donde las montas de caballos y toros se convierten en una danza entre el hombre y la bestia, un espectáculo de fuerza, destreza y valor. El evento reúne a familias enteras, desde los más pequeños que ven con ojos de asombro a los imponentes caballos, hasta los mayores que recuerdan con nostalgia sus propias experiencias en la arena. Es un espacio donde la tradición se vive en cada detalle, donde el vaquero con su sombrero bien puesto y las botas llenas de polvo se convierte en el héroe del día. Aquí, en nuestro pueblo, Octubre no solo marca el cambio de estación, marca el regreso a nuestras raíces. La música, las risas, el compartir de comidas tradicionales y, sobre todo, la camaradería que se siente en el aire, crean un ambiente donde todos se sienten como en casa, donde cada visitante es bienvenido y se convierte en parte de esta gran familia. Este evento es más que una simple fiesta. Es un homenaje a quienes han labrado esta tierra con su esfuerzo y dedicación. Un recordatorio de que, aunque el mundo cambie, nuestras tradiciones siguen vivas, fuertes y llenas de vida. Que Dios me los bendiga a todos y recuerden que nuestro orgullo es la amistad. Rob Riders presente en las fiestas vaqueras de nuestra bella Camuapa.